Alcanzar número uno, Jennifer, Paola, Gildo, Clara, Rodríguez y del CELTA. Patricia García de la Vigilina, a la mesa, por favor, Patricia García. Preparado la taza número tres, desaconoce David Gutiérrez de la Domena y Tobán Lundio. Gracias. Taza número dos, Rebeca Karossi del Lobo, Noelia Casaña del CELTA. Taza número dos, categoría de 16 en el vino, menos de 47 kilos, Rebeca Karossi del Lobo, Noelia Casaña del CELTA. Taza número dos, a mesa central, Zoe Villodo, María Pérez de Cura Cocono, a mesa central. Gracias. 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 Gracias.